qué tal muy buen día nuevamente aquí en otro vídeo bienvenidos al canal como hace tiempo mencioné que esta iba a ser una serie implementando un sistema de calidad desde cero así que vamos a empezar por el procedimiento 1 que va a ser para el procedimiento de control de documentos vamos a establecer las estructuras del formato primeramente en todos los formatos va a llevar esta forma en el primer punto objetivo cuál es el objetivo de este formato el objetivo de este formato es establecer todos los lineamientos que se tienen que aplicar a los documentos que se van a crear o que ya se han creado el alcance de este procedimiento va a ser desde la creación de un documento hasta su implementación o su uso la lista de distribución hace referencia a quienes va a aplicar este formato como es un procedimiento de control de documentos va a aplicar a todos los departamentos incluyendo el repartamento de recursos humanos por supuesto al departamento de calidad en el punto de documentos asociados incluye todo la documentación que se cree o que se haya creado para el uso dentro de la planta en definiciones aquí vamos a colocar palabras los cuales nosotros creemos que la gente necesitará saber para poder entender nuestro procedimiento en el apartado de procedimiento vamos a desglosar todo lo que se tiene que hacer para llevar a cabo este proceso ok vamos a desglosar el apartado procedimientos el primer punto estructura de los documentos vamos a anotar este numerito acá arriba para no reescribir ok vamos a mencionar tipo y tamaño de letra para párrafos tipo y tamaño para títulos en el punto 2 nomenclatura de los alimentos para no complicarnos podemos realizarlo de la siguiente manera por ejemplo vamos a nombrar los documentos del departamento de calidad vamos a darle el nombre a nuestro primer procedimiento de cada departamento es del departamento de calidad y es el procedimiento 1 entonces vamos a abreviar esta parte para que sea más fácil nos quedaría de la siguiente manera procedimiento de calidad 01 ya ustedes deciden si le ponen 01 o 001 ok de aquí en adelante podemos establecer que todos los documentos de los demás departamentos sean de la misma manera por ejemplo para un documento de almacén procedimiento almacén 1 y así vamos a renombrar a todos los documentos podemos hacer algo parecido a la lista siguiente podemos hacer un llamado como este procedimiento formato instructivo y diagrama ya ustedes deciden que más le pueden meter para la abreviación de los departamentos lo podemos hacer de la siguiente manera aquí les dejo unos ejemplos ya ustedes decidirán que ponen al principio si quieren poner primero de qué documento se trata y posteriormente a qué departamento pertenece ya ustedes deciden cómo lo ordenan ok en el punto 3 que es distribución de documentos vamos a establecer cómo se va a distribuir este documento lo podemos poner de manera electrónica en papel punto 4 en el punto 4 vamos a establecer cuánto tiempo vamos a conservar sus documentos por norma debemos de conservar nuestra documentación 1.5 veces la vida del producto sale esto significa que si por ejemplo nuestro producto tiene una caducidad de 6 meses esta documentación la tenemos que conservar 9 meses también en este punto vamos a establecer cómo se van a marcar los documentos ya que si realizamos una modificación a nuestro formato tenemos que marcar la versión anterior y guardarla en el punto 5 manejo de documentos externos aquí vamos a establecer cómo vamos a manejar los documentos de nuestros proveedores o de nuestros clientes en el punto 6 vamos a crear un apartado en el cual vamos a colocar qué modificación se le ha hecho el documento por ejemplo en la primera columna dice revisión la siguiente cambio en la siguiente fecha en estos puntos vamos a anotar si la revisión 1 si la revisión 2 y la revisión 3 en los cambios vamos a poner qué es lo que se le agregó o qué es lo que se le quitó pero de forma muy breve y la fecha en la cual se realizó el cambio el último apartado es en el último apartado que dice autorizaciones vamos a colocar quién elaboró el documento quién lo revisó y quién lo autorizó posteriormente este documento ya autorizado por dirección general se lo vamos a enviar a todos los departamentos para que ellos tengan una copia ya sea de manera digital o de manera física y de esta manera vamos a asegurarnos que todos los documentos que se generen lleven este formato si esta información te parece interesante y crees que te genera algún tipo de valor por favor comparte dale like y si no estás suscrito suscríbete para que sigas subiendo más vídeos y esperemos que esta información le llegue a la gente que lo necesita muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima